Desde hace 50 años, las 5 vías para acumular dinero son, por un lado, en primer lugar, petróleo. Segundo lugar, venta de armas. Tercer lugar, medicamentos. Cuarto lugar, narcotráfico. Y quinto lugar, trata de personas. Nosotros en la provincia tenemos 4 de esas vías de acumulación de dinero fresco y rápido que tiene el sistema capitalista. Esto viene de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la solución no es de arriba hacia abajo, sino al revés, es de abajo hacia arriba. Abriendo espacios de inclusión, generando educación, multiplicando las palabras. Esto es vital entender. En el año 1975, las argentinas y los argentinos manejábamos 8.000 palabras cada uno. Hoy manejamos 800. 10 veces menos de palabras. 10 veces menos del principal valor espiritual y cultural que tiene cada uno de nosotros para decir lo que quiere y para decir el por qué no se quiere una cosa. Y cuando uno no tiene palabras para decir, repite las palabras del otro. Y cuando uno no tiene propias palabras, no tiene pensamiento propio, porque pensamos a partir de las palabras. Soñamos a partir de las palabras, proyectamos, nos enamoramos, imaginamos desde las palabras. Cuanto menos palabras tenemos, menos seres humanos somos y más fácilmente dominables somos. La reproducción de la palabra es fundamental, por eso son estratégicas estas cuestiones desde las ferias del libro y todo lo que tiene que ver con la circulación de la palabra. Ahora, etimológicamente, la palabra adicto significa sin palabras. Y ese saqueo de las palabras que sufrimos, de lo que eran 8.000 palabras a 800, fue paralelo al saqueo que hemos sufrido con los trenes, con la Junta Nacional de Granos, con los bancos, con el petróleo, con el gas. No es casualidad. Entonces, una sociedad que menos habla es una sociedad que menos piensa. En el 2010, el dato tremendo del censo nacional fue que la mitad de la población argentina, solamente la mitad tenía la secundaria completa. Somos un pueblo semi-analfabeto, porque no terminar la secundaria nos carifica de esa manera. No fue la discusión de ninguno de los grandes partidos políticos. Hoy, de acuerdo al barómetro de la deuda social de la infancia de la semana pasada, hay 4 millones de chicas y de chicos menores de 13 años a quienes en los últimos 4 años no se les leyó un cuento. ¿Qué significa esto? Significa que las pibas y los pibes nunca escucharon la historia en donde un grupo de personas soportaron un montón de cosas, la estaban pasando mal, pero se juntaron, hicieron otras cosas y terminaron felices comiendo perdices. No escuchar ese relato de parte de una persona mayor significa que hay 4 millones de chicas y chicos que al no escuchar nunca la idea de que se puede transformar la realidad, aceptan la realidad como eterna, como inmodificable. Es un proceso de ingeniería social que lleva a la resignación. Este es el exilio del cuento de la vida cotidiana de los pibes. Un millón trescientos mil chicos menores de 13 años en los últimos 3 años no les fue celebrado el cumpleaños. Y se da fundamentalmente en las provincias. En eso que este país unitario que sigue siendo llama despectivamente el interior. Porque Buenos Aires se considera así mismo el exterior y por eso nosotros seguimos siendo el interior. En ese interior, de acuerdo a esas estadísticas, un millón trescientos mil chicos sufren el dolor que sus propios seres queridos no les celebran el cumpleaños. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Generalmente uno asiste a la discusión cuando todos los años surge el dato del barómetro de la droga social de la infancia si tienen razón o no en decir que el 30% de las chicas y los chicos son pobres. Es una discusión que tiene sentido, pero es la que menos no importa. La que realmente me importa es qué están haciendo hoy con nuestros pibes. Con estos pibes cada vez con menos palabras, con estos pibes con cada vez menos la posibilidad de saber que puedan cambiar la historia. Con estos pibes a los cuales no se les celebra la vida, con menos actividad deportiva. Porque eso es lo que termina pariendo estas violencias que vemos en las distintas geografías de Argentina. ¿Cómo crees que salga un pibe si le está sembrando de entrada la ausencia de un pensamiento propio, de un sentimiento propio? Porque claramente hubo adelantos y hubo con la asignación universal por hijo un valor material que se agregó y eso está bien y hay que destacarlo. Pero no alcanzó para generar una sociedad distinta. ¿Por qué? Porque aparece esta otra cuestión de la droga interna. Nosotros en la provincia de Santa Fe la tenemos. Por eso nosotros destacamos en este libro lo que significa esa droga interna en la provincia. Hoy, en la provincia de Santa Fe, de acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos, hoy, en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe, 8 de cada 10 chicas y chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma de acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos. 8 de cada 10 chicos en los barrios del Gran Rosario y del Gran Santa Fe, ¿dónde van? Y así aparece una de las tesis del libro. Van a los agujeros negros. Hasta la década del 70, y ustedes lo saben bien, por vivir en una zona que era industrial, de la producción del mercado interno, no como ahora, que somos ensambladores de lo que se va afuera, cuando antes estaba absolutamente diversificado el mundo industrial en San Lorenzo, ustedes sabían que había trabajo en los barrios, que el pibe que no terminaba la secundaria podía ir a un taller metalúrgico, a un taller mecánico, y que la piba que no terminaba la secundaria se encontraba con laburo en un comercio, en una tienda. Hoy esos laburos no están, porque como arrasó la década del 90 con todo lo que tenía que ver con el laburo en el barrio, quedaron los agujeros negros. Y en esos agujeros negros, en donde no se toma de nada material el pibe para tratar de soportar su existencia, habría apareció el negocio del sistema, las armas y las drogas. En esos agujeros negros es en donde después aparecen las crónicas policiales.